Damas y caballeros, llegó la hora cero. Este domingo a las 6 de la tarde en la cancha bajo techo del barrio Magueyes de Ponce, la NWG presenta aniversario 2010. Este domingo se sabrá al fin y al cabo quién es el que domina en la NWG. Es la celebración de 9 años siendo la compañía independiente número 1 de Puerto Rico, y lo celebramos con un cartel para la historia. Yo no sé tú Juan, pero de tantas luchas fuera, yo no sé cuál será la que se robe la noche. ¿Qué tal la final para sacar al nuevo campeón cibernético? Pretty Boy y Adam Mayhem enfrentándose a Apocalipsis. No solo está el campeonato cibernético en juego, sino una oportunidad futura al campeonato peso completo de la NWG. Pretty Boy y Adam Mayhem ha estado haciendo escante desde que se vio al Bar City Mafia, pero este domingo le toca 2 de 3 caídas con el himno Apocalipsis, que ha demostrado que puede ser de los grandes y de qué manera. Cada familia tiene su manera de arreglar todos sus pleitos. ¡Oh Dios! Ahora Nesting y Bolo de Red Bulldog lo harán a su manera, en el ring, en una lucha Hardcore. Nesting quiere demostrarle a todo Puerto Rico que él es mejor que Bolo, y qué mejor manera de hacerlo que derrotando al hombre Hardcore de la isla en su propio estilo de lucha. ¡Una lucha Hardcore! ¡Este domingo! Y si eres débil del estómago, quizás esta lucha no sea para ti, ya que el feudo entre Black Thunder y Mr. L. W. ha llegado al extremo de tener que rodear el ring con alambres de guas. Ya Mr. L. W. le dijo a Black Thunder que le tenían una sorpresita para este domingo, que será, nadie sabe, porque quien entra no sale este domingo. Y como siendo a Black Thunder, esa lucha será un baño de sangre. Esta será la prueba más difícil de la carrera del tanque de guerra Godzilla, ya que en aniversario 2010 se tendrá que medir en un mano a mano a la máquina de destrucción Black Pain. Esta lucha fue ordenada por Ángel Prime Time Rodríguez para ver de qué cuero sale Manco Rea. Dos superestrellas del presente y el futuro se medirán por órdenes de Ángel Prime Time Rodríguez, cuando el rey del ring, Ricky Cruz, se enfrente al rompecorazones Superstar Rony. Dos luchadores internacionales, múltiples campeonatos en diferentes lugares, ahora están en el noveno aniversario para demostrar quién es quién. Y el momento ha llegado, ¿podrá Alex Raider bregar con la situación que conlleva estar en la lucha estelar? Alex Raider ha estado detrás de Cornelius desde que comenzó el año, ahora es de aniversario, le toca el puño estelar. ¿Estará listo? Lo sabremos este domingo cuando se enfrente y rete a Sexy Cornelius por el campeonato peso completo de la N20. Con todo lo que ha pasado entre estos dos gladiadores, esto va a ser mucho más que una lucha titular. Esto y mucho más nos espera este domingo a las 6 de la tarde, en la cancha bajo techo del barrio Magueyes de Ponce, en el noveno aniversario de la NWG. Donde tú ves las estrellas del futuro, hoy.